¿Qué es la situación de Puerto Jordán? La situación generalmente con los organismos de socorro, allí se detecta el número de personas afectadas, el número de familias afectadas, el tipo de afectación y cuando el municipio no puede adelantar las ayudas respectivas, acuden al departamento, pero necesariamente tenemos que tener el censo. Hemos estado coordinando con el municipio de Araujita, que legalmente le corresponde esta situación y que nos manifiestan que ya tiene el censo, pero no nos han hecho llegar este documento para conocer qué familias han sido atendidas por parte del municipio y qué familias requieren algún tipo de atención por parte del departamento. ¿Y estas ayudas a nivel nacional tendrían que gestionarlas o el departamento la daría? A ver, nosotros como departamento adelantamos la adquisición de algunos elementos básicos para atender a estas familias o por lo menos las familias damnificadas y al momento que ya no contemos con este tipo de ayudas, pues acudiremos al gobierno nacional. Si continúa este bloqueo, ¿iría un funcionario del gobierno nacional a dialogar con ellos? Aspiramos que en horas de la mañana del día de hoy, aunque ya se nos acaba la mañana, nos hagan llegar la información para verificar dentro de nuestro stock de elementos cuántos podemos apoyar a Araujita dependiendo del censo. De lo contrario, pues nos tocará asumir la presencia, sin embargo, cuando esto sucede, resulta que hay ocasiones en que si no tenemos la entrega a través de ese registro o ese censo, pues obviamente estaríamos duplicando entregas, porque no sabemos qué ha hecho Araujita o qué ha hecho también, porque en algunos casos también ha ayudado, y pues obviamente estaríamos entregando duplicidad de ayudas a una sola familia. Secretario, ¿qué ha pasado con los acercamientos entre CENID, Ecopetrol, el AUSO, las familias que mantienen la protesta en los accesos a la industria petrolera? A ver, la semana antepasada se llevó a cabo unas mesas donde, coordinadas por el Ministerio del Interior, estuvo el viceministro del Interior, estuvo de igual forma el doctor Carlos Bernal, quien se quedó para atender estas mesas. No hubo ningún acuerdo, no hubo ningún punto de encuentro, punto de acuerdo para llevar a cabo estos bloqueos, y pues se está esperando un nuevo pronunciamiento, y el Ministerio del Interior está pendiente de algunas respuestas que debe dar CENID, para poder nuevamente convocar una mesa y volverse a aceptar para dialogar y revisar hasta qué punto es posible el levantamiento de estos bloqueos. Pero la voluntad de diálogo se mantiene entre las partes. Sí, ante todo, y este ha sido uno de los bloqueos manifestado el gobierno departamental, que ante todo se debe mantener esa voluntad de diálogo, el acompañamiento que hemos hecho como gobierno departamental, siempre se ha manifestado lo mismo, y obviamente el gobierno nacional también está en esa disposición de llevar a cabo los diálogos, llegar a acuerdos para no utilizar la fuerza en ningún caso. Señor secretario, hay preocupación entre los tipos de... Señor secretario, hay preocupación entre los...